Ve tu primero, Sensei. Te seguimos. ¡Dio! ¡Ey, espera, Sensei! No tan rápido, espera. Justo como lo predijo el legendario Sensei, aquí está. ¡Orega omou tachikana kotoa! ¡Temei no tsurao tsugimita Shuku! ¡Putsun suru darou to yu koto dake da ze! ¡Orega Tokio! ¡Tun suru darou to yu koto dake da ze! ¡Orega Tokio! ¡Kyuriyo no chido! ¡Habla ahora, Ninja! ¿Dónde está el Sensei ese rojo? ¿Creen que soy estúpido para decirles? ¡Ja, ja! Si quieren esa información, tendrán primero que pasar sobre nuestro cadáver. ¡Uy, uy, uy! ¡Esto estará divertido! Es más, no necesito de ustedes. Yo me encargo de esto. ¡Tú no te metas, Dino! ¡No nos interesas! ¡Queremos al Sensei! ¡No, no te metas, Dino! Oigan ya, hablando en serio, vamos a reunirnos. Yo creo que a ellos tengo que derrotarlos yo. ¿No lo creen? Se echó, Dino. ¡Mama! No, no, yo tengo rato de no pelear. ¡Me toca pelear! ¡Vamos, vamos! ¡Me toca pelear! ¡Vamos a hacer algo! ¡Yo le doy piso! ¡Estos inútiles que creen que están haciendo! ¡Es hora de darles una lección a todos! ¡Idiotas! ¡Que tanto murmuran allí! ¡Les dispararé! ¡No, no, ustedes quédense aquí! ¡Yo me encargo de esto ya! ¡Eh, ninja, tranquilo! ¡Yo me encargaré! ¡Seré solo yo contra todos ustedes! ¡Hagan el intento que quieran! ¡No me podrán tumbar! ¡Eh, hermano! ¡Espera, espera, Galaxy! ¡Te voy a dar un consejo! ¡Hazlo todo rápido, sí! ¡Y no las vayas a cagar! ¡Tú cállate! ¡Ah, confía en ti! ¡Sé que no las vas a cagar, hermano! ¡Largo de aquí! ¡Hah! ¡Definitivamente las va a cagar! ¡Pero no importa! ¡Vamos a ver qué en lo que hace! ¡Vengan! ¡Presenciamos este PVP! ¡Han来,死んでる方が気楽でいいんじゃないか! ¡Teことくらい,さ! ¡Akú o uz! ¡Core de todo me da! ¡Uo! ¡Ariった que no 正義を! ¡Oo! ¡Utúú no 平和 o 守護する Hikari! ¡Ore no 強さ o omo y sitta ca! ¡Son o mi o mo te omo y sire! ¡Onaji chí mú no omae ga 相手でも! ¡Hikari! ¡Hikari no 願いは叶わん! ¡Hikari no 所詮は! ¡Oóo 少し楽しめるかと思ったんだけどね! ¡Watash ni 戦わせたんだ! ¡Hikari no 報酬は高くつくよ! ¡Hikari no 地獄に送ってやる! ¡Hikari no 後悔してる! ¡Hikari no 遅いぞ! ¡Hikari no 地獄を教えてやる! ¡Hikari no 本当の 地獄を教えてやる! ¡Hikari no 本当の 正義を! ¡Hikari no 思い知らせてやる! ¡Hikari no 戦闘訓練を開始する! ¡Hikari no 悪を打つ! ¡Hikari no 攻撃は高くつくよ! ¡Hikari no 今更力の違いに気づいても遅いんだよ! ¡Hikari no 本当の 正義を思い知らせてやる! ¡Hikari no 相手は私だ! ¡Hikari no 覚悟するのだな! ¡Hikari no 戦闘訓練を終わすんだ! 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 ¡ Dai! ¡ против mí! ¡ Nosle 40 Nadie subió ¡Mate decade! ¿Cuál de ustedesamı ir a morir? ¡Éntrenle! ¡Ja! ¡Este idiota tiene exceso de confianza! ¡Trabajate! ¡Rápido, B! ¡Y te calles, Edino! ¡Es más, que ninguno de ustedes se atreva a intervenir! ¡Observen cómo destruyo a todos! ¡Ataque! ¡Voy a calentar un poco con sus cabezas! ¡Y esta MP40 se las voy a dar todo capa! ¡Quiero ver su sangre derramada en el piso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy rápido! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me siento un poco lento! ¡Qué vergüenza! ¡Estoy dando todo pecho! ¿Qué estarán pensando de mí? ¡Ah! ¡Tú cállate y concéntrate en el pvp! ¡Que lo que! ¡Que lo que! ¡Éntrale! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡No me dieron la talla! ¡Creí que duraría más! ¿Cómo me vieron allí, eh? ¡No, sea serio! ¡Esa técnica es robada! ¡Es mi técnica! ¡Era tu técnica! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Cómo les quedó el ojo? Sí, bueno, ahí más o menos, más o menos. Yo lo hubiese hecho mucho mejor. ¡Era tu técnica, así como te pueden ver. ¡Es un problema! ¡Era tu técnica! ¡Era tu técnica, ¡Ah! ¡Es un problema! ¡Era tu mente! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Era tu técnica, ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, pq! ¡Ah! ¡Ya ah! ¡La cadderia a la cara! ¡Vua, jay, одной! ¡M Aquelidiooperación counte-tode, 19hojetopa! ¡Mu 이쪽 noiten luken! ¡Mueven sea sólo son Mi y al certaine Ok. ¡Mu 이쪽 no hay ningún poder! ¡Mulicht no espacioけれishing ser trato rato! ¡Magicene esa rendezca Kim? ¡Mu petite tiene mi力 commissioner o ¡Muichí! Es que están tan preparados, Sr. tahu,imos, meses. ¡AIN! ¡D classroom! ¡Suena 거죠! ¡Es o derecho para esta rope! ¡De occultas libres para la luz! ¡Suscríbete al canal! ¿Se van a quedar ahí o me van a levantar? Eh, no lo sé, Galaxi. Yo digo que lo dejemos morir ahí. ¿Qué dicen? ¡Atama ni konei atzua inu! ¡Orega omou tashikana kotoa! ¡Temei no tsurao tsugi mitas shungan! ¿Ustedes creen que van a poder pasar sobre mí? ¡Están fritos! ¡Yo soy...! ¡Ey! ¡No se escucha! ¡Les voy a dar la paliza de su vida! ¡Y además, les reventaré...! ¡Oye, ninja! ¡Habla más duro! ¡Ey! ¡Orega sabaku! ¡Yatsukute ya! ¡Yare! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡No! ¡Ah! ¡Sabakura! ¡Orega sabakura! ¡Orega sabakura! ¡Gracias por revivirme, sensei! ¡Ese ninja! ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya? ¡Él es un hijo! ¡Levanten al ninja! ¡Ikuzu! ¡Star Platinum! ¡Yosomi, Stelto! ¡Ey! ¡Oiga! ¡No era en serio! ¡Sólo trataba de impresionar! ¡Perdón! ¡Tendrás una sola oportunidad! ¡Sólo tendrás que decirnos! ¡A dónde fue el maestro sensei! ¡Qué estás haciendo! ¡¿Qué hiciste?! ¡Eh! ¡No es lo que parece! ¡Sólo estaba recuperándome la vida! ¡Star Platinum! ¡Yosomi, Stelto! ¡Ambunayza! ¡Siranuká! ¡Star Finger! ¡Ese! Pienso que por cualidades y demás, el rival perfecto para derrotarlos a todos es el Diablo! ¡Hazlo ahora! Bien, entonces procederé con el Protocolo de Resurrección del Diablo. Algo fácil para mí, pero tomará unos segundos. Presiono aquí y... listo. No entiendo. Ya debería estar aquí. Hice todo bien. No sé qué pudo pasar. La verdad, no entiendo nada. ¿Dónde rayos está el Diablo? No lo veo, Moco. ¡Haz que venga! ¡Ahora! Ya debería estar aquí. Te lo dije. Hice todo bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos de vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Alcanzo a ver! ¡Hay gente ahí enfrente! ¡¿No lo ves?! ¡Yarruka! ¡Yararareruka! ¡Vatashi no seiguió! ¡Sumete no haku ha... ...cono watashi ga haijosu! ¡Nigueva wa nae zo! ¡Ya escucharon al jefe! ¡Sigan haciendo rondo! ¡Vigilen la frontera! ¡De aquí nadie sale! ¡O entra sin que sepamos! ¡Sigan con cuidado! ¡Hermano! ¡Galaxy! ¡Quédate ahí quieto! ¡Sensei aquí detrás mío! ¡Logro verlos! ¡Ese se parece a ti, Sensei! ¡Ese se parece a ti, Sensei! ¿Y qué diablos están esperando? ¿Les damos piso o qué hacemos? ¡No, no, no! ¡Mejor hagamos una táctica de ataque! ¡Lo que menos queremos es llamar la atención de sus superiores! ¡Entonces, Sensei! ¡Tú irás con Dino Galaxy por el lado izquierdo! ¡Hagamos una emboscada! ¡Vayan con mucho cuidado! ¡En cuanto a ti, Samurai Dorado! ¡Ve por el lado derecho! ¡Crearé una distracción! ¡Y luego iré directamente por el guardián de la frontera! ¡Todo sigue en orden, señor! ¡Como todos los días! ¡Nunca hay sorpresas! ¡Pero sin embargo, iré a hacer un rondo por la parte de atrás! ¡Usted tranquilo! ¡Sigue todo en orden! ¡Misil de la derecha! ¡Lanzado! ¡Ahora lanzará el de la izquierda! ¡Pendientes! ¡Lanzando ahora! ¡Hasasasas! ¡Y ahora es así! ¡No hay que ir! ¡¿Me escucharon?! ¡Revisen la frontera izquierda derecha! ¡Hay fuego a la izquierda! ¡Una detonación! ¡Venga! ¡Es mi turno! ¡Aquí voy! ¡Tortugas! ¡Enos aquí! ¡Estamos de vuelta! ¡Reciban a Bob Bonnie y el guía! ¡Como nuestros invitados de honor! ¡Se quedarán un tiempo con nosotros! ¡Son nuestros amigos! ¡Oh, sí! ¡Le dimos una paliza a esos científicos! ¡Pero por poco nos ganan! ¡Salimos victoriosos! ¡Hicimos victoria! ¡Y ahora seguiremos haciendo va... ¿Para dónde va Colón? ¡Bob Bonnie y guía! ¡Síganme! ¡Tortugas! ¡Ven aquí afuera! ¡Necesito hablar algo importante con estos dos! ¡Dinos y los presentes! ¡Como se dieron cuenta! ¡Nos derrotaron con mucha facilidad en Next Terra! ¡Por lo que necesitamos seguir entrenando! ¡Mucho más! ¡Para que no nos venzan tan fácil! ¡Verde! ¡Regálame una pared! ¡Vamos a seguir entrenando! ¡Lo primero que tendrán que hacer! ¡Es entre todos! ¡Tratar de darme piso a mí! ¡Y al Criminal Verde! ¿Entendido? ¡Necesitamos aumentar nuestras habilidades! ¡Así que preparen esos cabeceros insanos! ¡Inician Dinos! ¡Adelante! ¡Traten de tumbarme a mí! ¡Y al Criminal Verde! ¡Toma! ¡A un tiro muchachos! ¡A un tiro! ¡Toma! ¡Reventado pa' tu casa! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Entren! ¡Que se saco chinada! ¡No al pecho! ¡No se queden tan quietos! ¡No sean tan mancos! ¡Usen otra estrategia! ¡Toma! 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 ¡Que te acabo de decir! ¡Dinos Hueso! ¡Háganlo mejor! ¡Traten de rodearme! ¡Recuerden trabajar con equipo! ¡Así podrán tumbar a su oponente! ¡Tácticas de ataque Dino! ¡Tácticas de ataque! ¡Toma! ¡Que no se regalen! ¡Vamos a entrarle! ¡Damos al anciano! ¡Jueguen como equipo ahora! ¡Que no te regales! ¡Toma! ¡Ay! ¡Creo que me he pasado con ese! ¡Tomen un descanso! ¡Y cúrense con la fogata! ¡Seguiremos de inmediato! ¡Pueden hacerlo mucho mejor! ¡Te noto muy lento, anciano! ¿Acaso has perdido el doge? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinos, Manco! ¿Dónde podemos encontrar a tus superiores? ¡Seiguiou shikou seru! ¡Kisamatachwa akuda! ¡Kisamatachwaこれで owarida! ¡Con que así se llama! ¡El Sensei Supremo! ¡Pues acabaré contigo! ¡Y con ellos! ¡Kisamatachwaこれで owarida! ¡Watashi ni shita gae! ¡Toraeta! ¡Nigasan! ¡Itadakuzo! ¡Sarabada! ¡Muda da! ¡Ochio! ¡Pues que esperas, Manco! ¡Ven contra mí! ¡Y no he venido solo! Me acompañan los mejores guerreros de todo el universo de Garena. ¡No te tengo miedo a ti ni a nadie! ¡No te tengo miedo a nadie! ¡Me apoyan a todos ustedes! ¡Suscríbete! ¡No te lo hagas! ¡No me he venido solo! ¡Dinos! ¡Y no te lo hagas! ¡Es una mozcada! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Que no te lo hagas! ¡¿Que como te lo hagas! ¡Esto serviría de calentamiento! Con ustedes no es necesario usar poder, toma, toma, jajaja, al piso uno, pero que débil es. ¡Yarón! ¡Star pressure! ¡The world! ¡Star pressure! Has quedado solo. Habla ahora. ¿Dónde están tus superiores? ¡Owari ni suru! ¡Watashi no jamao suru da! ¡Seegui wa watashi ni alu! ¡Akua horrobiro! ¡Ore ni makasana! ¡Matana! ¡Ya na! ¡Gambare yo! ¡Ima da! ¡Horra! ¡Ike! ¡Suzuki! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carazos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo en la vida! ¡Tengo al dino! ¡Apúntale al sensei! ¡Tú apuntale al otro rápido! ¡Con que refuerzos, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Seegui wa watashi ni alu! ¡Vamos! ¡Tú y esto! Ooga noine! ¡Ariba noame la mano! ¡Seegui wa watashi neremos ecuu! ¡DONTOGÉMINE Es así! Se lSUBE más al máximo de llegar. Sí, pero pudiste de ganar, vi la berta. ¡ibiuh! Prueblay, tungamos. ¡Pecona el apete del ¿no es así? Quizás sí aca de amor que sea él como ni de interese. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya escucharon! ¡Preparen sus armas, soldados! ¡Ahora sí, Connor! ¡Como salimos de aquí! ¡Llévanos directamente a Kalahari! ¡No voy a dormir tranquilo hasta que me vengue de Connor! ¡Ese traidor! ¡Y claro! ¡Luego también destruiré al Dino! ¡Ah! ¡Ustedes y sus estupideces! ¿Cuándo van a dejar de actuar como niños? ¡Ah! ¡Ya maduren! ¡Ya cállate! ¡Y dime cómo llegar a Kalahari! ¡Ay ya! ¡Deja el desespero! ¡Solamente observa a tu izquierda, Diablo! ¡Activaré un portal que te llevará directamente! ¡Guau! ¡Es impresionante, Hake! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Que Connor se prepare! ¡Porque iré directamente por él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sarabada! ¡Mudada! ¡Ochido! ¡Niguebao no hay! ¡Socodad! ¡Deja! ¡Deja! ¡Sombra! ¡Dan讀ə! ¡Nad солнoría! ¡Ey, ya ان wie�! ¡Deja en vidro! ¡Teñok deu! ¡Dos beiten! ¡Que o dia! ¡encing masculino! ¡aaaa! ¡Seitra! ¡Ey y volver ¡ما! ¡V definiment! ¡Gracias un poco! ¡Soc解irá! ¡V ER, el problema! ¡V hierro no va! ¡V hierro no va! ¡Va! ¡V tranquila! ¡Vbez, la dele! No me acuerdo con el miedo a los otros.. ¿Donde se preocupa? Solo quiero más lo que quiera, pero... ... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No. ¡No! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡No se puede消ar la luz! ¡No te puede hacer algo mal! ¡No! ¡No se puede ver... ...y si puede que en realidad... ¡No se puede... ¡Soy quiero mucho más원os para ti. ¡Por eso me derrán que busca hacer la勿ad. ¡Por eso! ¡Sos dos cosas tendrías! ¡Sélobita! 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 ¡Jовали más difícil de hacer... ¡D gotta guardar el mar, nidame... ¡PriICO! ¡A las luces, con prides troopers! Me di cuenta... ¡No se dejes que sexen así, no te preocupes... ¡Puido, pero no te preocupes conmigo... ¡Puido, me creo que te hará en contra ... ¡Ala, pinto! ¡Sujiu no el光 ha podido! ¡¿Qué quieres hacer que tome el buen caso? ¡Chau que te mire! ¡Diti, ¡Diispo! ¡Diispo! ¿Di-jobo? ¿Vale? 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 ¡No! ¡Vale! ¿Es una de las cosas? Si pero no puedes ir, ¿no? Yo espero que vea a mi favor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por fin! ¡Mira a venganza! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Los he traído aquí porque es el lugar más seguro que conozco ¡Y quiero dejarles algo muy en claro! Sé que creen que los traicioné, pero todo era una farsa. ¿Cómo que una farsa, Connor? Si te vimos claramente con esos científicos, ¿no, guía? Pues sí, Connor. Estabas tú, el científico, el otro deidad ese que estaba, ¿qué? Matando a tus amigos. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Quería ganar su confianza para luego arruinar sus planes, pero cuando los vio a ustedes en peligro, todo eso cambió. Bueno, en eso tienes razón. No nos abandonaste. Sin embargo, fue muy extraño que te fueras de su lado, Connor. Gracias por estar de nuestro lado. Ah, por cierto, esperen. Tortugas, quiero que vayan a avisar al resto del ejército que se encuentra en Kalahari y tráiganlos aquí. Como usted ordene, mi señor, me llevaré a las tortugas. ¡Acompáñame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ustedes síganme. Les contaré el secreto de Kalahari. Ya llegamos aquí. No nos vamos a devolver como unos cobardes. Sugiero que vayamos directamente por ese tal Supremo Sensei al que tanto nombran y lo destruyamos de una vez por todas. Por primera vez concuerdo contigo, Dino. Pero sí tengo una curiosidad. ¿Qué tan poderoso será ese Sensei Supremo? ¿Tú lo conoces, Sensei? ¿Sabes algo sobre él? Solo que no lo haré. ¡Vamos, Tokio! ¡No es lo que sea! ¡Vamos, esto se ha visto! ¿Para que sea un parque de los poderes? ¿De acuerdo? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Entonces, vamos a avanzar. No quiero que nos encuentren aquí y nos hagan una emboscada. Dorado, hermano y Sensei, síganme. Busquemos la guarida del Sensei Supremo. ¡Ha sido un honor haber peleado al lado de ustedes! Pero creo que es un momento que se tomen un descanso. ¡Hunga, Hunga! ¡Esperamos contar contigo! ¡Ustedes contar conmigo, yo, cualquier cosa, necesitar, estaré, montaña! ¡Hunga, Hunga, Burundanga! ¡Burundanga por Hunga, Hunga, Hunga! ¡Dos por uno, dos! ¡Dos por dos, cuatro! ¡Cuenta conmigo siempre tú también, anciano! Aunque dicen que yo soy el más poderoso por la gema esa que tengo, no la sé usar muy bien, así que voy a descansar un poco. ¡Tú sabes que siempre puedes contar conmigo, anciano, que... ¡crepito! ¡Un gusto en tenerte, indio! ¡Dos por tres, seis! ¡Dos por cuatro, ocho! ¡Es tu turno de irte a ocultar, dinopollo! ¡Dos algas, a menos que sea una emergencia! ¡Si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al parecer, otra vez quedamos tú y yo, cazarrecompensas! ¡Acompáñame! ¡Echemos un vistazo al resto de Purgatorio! ¡Anciano, he sentido una presencia poderosa en Brasilia! ¡Yo también! ¡Investiguemos! ¡Sigan, sigan, no se cae! ¡Qué, qué! ¡Dio no se cae! ¡Hunga, no se cae! ¡Nando ya te muestras! ¡Cacemoslo, dana! ¡Pero quién rayos eres! ¡Ah, mira nada más! ¡Ese es El Guardián de El Guardián-sensei, ¿no? ¡Ha traído a sus amigitos! ¡Ah, ha, ha! ¡Qué vergüenza! ¡Jiciendo la razón del derecho! ¡Ya tienen que ser la culpa de los malos! ¡Ya tienen que ser el delirio¡ ¡Ya les ayude! ¡Ya te ayudan a rirlo! ¡Ah, ya se ve... ¡Ya te enseñare la verdad de la muerte del malos malos! ¡No hay ningún problema de poder sin la fuerza! ¡Dijo fuera de lại! ¡Eyedra con hartos, este álbum que nos hagan! ¡Puedes aperse! No importa si tengo quectional a ti, pasaremos por encima de sus cadáveres ¡Estoy la caja! ¡Tem whereas! ¡Conocie con غرف, este azafínerei de Cerro l asylum. ¡Maldita que los que jacamos! ¡Seguera! ¿Mi衝ar para de pagaraco? ¡Asobre, es final! ¡Esto es dicha! ¡Señor de cali! Soy del cliente, demonio caminera! ¡ reasonable that the ladies of the Devil you like! ¡Oh, que tal! ¡Todo lucido! етуできôi stomaco que me libertas eltwoide Des mergedas del pranque yo lo voy a hacer que conozca esta ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, pero mira nada más! ¡Ja, ja! ¡Los dos traidores! ¿Qué carajos haces aquí? ¿Y cómo rayos estás conmigo? ¿Qué quieres, Diablo? ¡Lárgate! Es nuestra oportunidad, Diablo. No los dejemos escapar. Destruyámoslo de una vez por todas. ¡No pierdan su tiempo! ¡Ya los vencimos una vez! ¡Ahora somos más fuertes! ¿Qué les hace pensar que nos ganarán? Sí, ahora y hasta yo tengo poder, Diablo. ¿Tú lo viste? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué les hace pensar que nosotros no volvimos más poderosos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Conor! Sea lo que tengas pensado, no funcionará. ¡Pues eso está por verse! ¡Ja, ja, ja, ja! Si eso quiere, entonces llévanos ante el Sensei Supremo. ¿Omae no honky wa sonna mono ka? ¡Iku yo, 17 go! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta vez, murirás para siempre! ¡Orega séguida! ¡Akirameluna! ¡Atashi a Diablo! ¡Vaga uchiuo o mamori keu! ¡Igeba wa nai zo! ¡Fraidtroopers alu kagiri! ¡Ziū no hikari wa kie wa shi nai! Ya deja el misterio y muéstranos ahora quién es ese tal Sensei Supremo. No importa de quién se trate, podremos derrotarlo fácilmente. ¡Konna coto o misera le te! ¡Orega omou tashikana coto wa Dio! ¡Temei no tsurao tsugi mida shi su! ¡Tamao taosu tame ni ya! ¡Nando yate mo muda da! ¡Otai datu! ¡Jiren! ¡Dispo puchika! ¡Dispo! ¡Aku ga seigi ni katsu koto wa dekin! ¡Jikan kasegi ka? ¡Watashi no mono da! ¡Huchiy kida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás muy débil! Ahora mismo te voy a hacer el disparo final para luego rematarte. ¡Muve el booty! Es impresionante. Tu poder y el mío están al mismo nivel. ¿Te equivocas? ¡Ese no es todo mi poder! ¡Muve el inferno! ¡Sombré el tiempo! ¡Ese no es todo mi poder! ¡Ajóvame, ancianos! ¡Casa recompensas! ¡Espera! ¡Ajóvame, ancianos! ¡Ajóvame, ancianos! ¡Ajóvame, ancianos! ¡No lo harás! Realmente venimos de parte del Supremo Sensei. Supongo que te sonara de algo. ¿No es así? ¿No? ¡Olé no力 no naza o恨め! ¡Ajóvame, ancianos! 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 ¡En ese torneo, maestro! ¡Un torneo! ¡Me parece perfecto! ¡Yo me apunto! ¡Ustedes decidirán si participar en el torneo o no! ¡Ajóvame, ancianos! ¡Ajóvame, ancianos! ¡Ajóvame, ancianos! ¡Vaaca! ¿Teo no hay que ir? ¡Niguera, no hay que ir! ¡Vamos! 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 ¡No hay gran poder! ¡Nasé, nunca lo vayan atarde from everyiza! ¡Ajóvame, entre todas de ej histoire... ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, defeated! ¡Esceno no lo sehe! ¡What怕! ¡Vamos! ¡Vamos! ... No tengo necesidad de engañarte Además, yo soy más poderoso que tú Y eso te lo voy a demostrar en el torneo ¡Siccari shiro! ¡Socokok! ¡Uriah! ¡Ukete miro! ¡Ore no chikara no mae de wa muimii da! ¡Ore ga sabak! ¡Yatsukete arse! ¡Oboete o kou! ¡Zousa mo nai! ¡Ukete miro! ¡Mangeki kaisi da! ¡Naze nando yaraれて mo tachi agareru nda! ¡Desimpresionante diablo! Que tú y yo tengamos el mismo nivel de poder Honestamente, creí que te iba a derrotar más fácil Realmente me impresionaste Pero no te confundas No usé todo mi poder De igual forma, te lo demostraré Regálame una pared blue y hagamos un pvp limpio A ver quién gana, diablo Allí tienes tu pared Espero y no me decepciones ¡Ja, ja! ¡Adelante! Espero no te sorprendas Pero yo tampoco usé todo mi poder, diablo De momento, te ganaré limpiamente a P40 ¡Ja, ja! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja! Como ves, yo uso mejor la P40 que tú Te acabo de reventar esa cabeza, manco Fue un poco simple descuido Pero no me preocupa Honor y diablo, ¿cómo es posible que sigas con vida? Y esto parece un capítulo de Dragon Ball Nunca mueren, ¿cómo así? Es una larga historia Estamos arreglando unos asuntos pendientes ¿A qué han venido? ¿Con qué un torneo? ¡Ja, ja, ja! Espero que no estén mintiendo ¿Por qué contigo tengo una cuenta pendiente alias El Dino? Esperen un momento ¡Centinela Rojo! ¡Alto! ¡Ven aquí! Igual que tú, Sentinela Azul ¡Deténganse! ¡Vengan aquí ahora! ¡Oye, Sentinela! ¡Espera! ¡Te están llamando! ¡Oh, Sentinela Azul! ¡Cálmate! Mira, eh, pausa Cálmate ahí, eh, toma, 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 toma Diablo, aquí estoy a sus órdenes ¡Vaya! Ha venido alias El Dino, ja, ja Escúchenme Hay un ser supremo que ha organizado un torneo Supuestamente es el más poderoso de todos Y quien gane ese torneo Tendrá una gran recompensa ¿Se unen o qué? ¡Putsun! ¡Suru daró! ¡Tuyukoto! ¡Dakédoze! ¡Orega Tokio! ¡Quiu Ryo no chita! También puedes unirte, Diablo ¿O estás cagao? Ja, ja, ja Parece una buena idea, Diablo Deberíamos ir ¿Y qué le pasará a aquel que pierda? Eso da igual, Diablo ¿Acaso tienes miedo de perder? Enfrente de todos, contra mí No Será la oportunidad perfecta Para humillarlos a todos Delante de los ojos de ese ser supremo Perfecto Bienvenido, Diablo Espérenme aquí Iré a anunciarlos Enosaki nuevamente, Sensei ¿Eh? Ahí está el Sensei Maestro y el Androide Acompáñame, Sensei Es hora de anunciar nuestra presencia Veo que ya llegó el Androide y el Maestro Sensei ¿Y dónde está el resto? Oh, allá arriba No los había visto Aquí estoy, legendario Va la sué Ongela Ongela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaaaaaaaaaah! No pudo conmigo ese manco, ¿cuál de ustedes es el siguiente? ¡Auzea! ¡Ack o uf! ¡Corede todomo da! ¡Ariったque no seguí yo! ¡Ooooh! ¡Utúo no heiwao ejo boi suno hikari... ¡Pride Troopers! ¡Vamos! ¡Eso está por verse, Guardia! ¡No podrá superarme! ¡Vamos, Diablo! ¡Contamos contigo! ¡Estoy seguro que podrá derrotar a ese enemigo con mucha facilidad! ¡Con que tú eres el Sensei Guardián! ¡Pues te diré algo! ¡Me importa un carajo! ¡Quiero aclarar que acepté venir a este torneo solo para demostrar mi poder! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¿Y qué esperas? ¡Acercate, Viejo! ¡No tengo necesidad de usar mi poder! ¡Limpiamente en este PvP! ¡Te voy a dar piso a ti y a tus guardias! ¡Pero que me estás contando! ¡Si apenas me has podido dar un disparo! ¡Y eso! ¡Todo pecho! ¡Qué y que este universo tenía más nivel! ¡Pero no! ¡No se confíen, Diablo! ¡No se confíen, Diablo! ¡Simplemente está analizando la forma de PvP-ar de ustedes para luego atacarlos con todo! ¿Y qué te hace pensar que nosotros no estamos utilizando esa táctica y hacer Dino? ¡Simplemente observa! ¡Tú no seas sapo, Diablo! ¡No me vas a enseñar a mí! ¡Toma! ¡Cállese usted! ¡Yo me encargo! ¡Huebro! ¿Qué es lo que te pasa a ti, mamá huevo? ¿Qué es lo que es? Yo creo que lo que me da para ti no seré. ¡Todo pecho! ¡Sí, se va a dejar mi poder! ¡Nos sentados! ¡Alタres diario, Diablo, Diablo! ¡Suprario! ¡Se ha todo! ¡Dipo! ¡I hostrario, Diablo! ¡Suprario! ¡Que si te hace! ¡Suprario, Diablo! ¡Nos sentados! ¡Todo pecho! ¡No me vas a folders! ¡No! ¡Ey tú, toma! ¡Ha! ¡No me has podido hacer nada! ¡Suprario, Diablo! ¡No me vas a desactivar! ¡Suprario! ¡.\ ¡Look en esos manos! ¡Lo está reviviendo, sentinelas! ¡No permitan que los reanimen! ¡Que les pasa! ¡Dene con todo! ¡Vatashi no jamao surna! ¡Seegui wa watashi ni alu! ¡Haku wa horobiro! ¡Owari da! ¡Tea! ¡Sea! ¡Ha! ¡Ya! ¡Ya fue suficiente! ¡La toma! ¡Ja ja ja! ¡Lo dejé sin cabeza, oigan! ¡Que mi bana es estúpido! ¡Lo esperaré aquí para humillarlo otra vez! ¡Haku! ¡Owari ni sur! ¡Watashi no jamao surna! ¡Watashi wa taoreru wakari wa ikan! ¡Kono watashi wa! ¡Koza kashi! ¡Sarabada! ¡Enbu! ¡Haku! ¡Owari ni sur! ¡Watashi no jamao surna! ¡Seegui wa watashi ni alu! ¡Haku wa horobiro! ¡Ah, gracias, que te diotu aportunidad! ¡Ha ha ha! ¡Yetche! ¡Tea! ¡Sea! ¡Sea! ¡ivan ridiculous! ¡Para la horaaaa! ¡Para la horaaaa! ¡Seaa! ¡Geaaah! Este, en cuanto a ustedes, no tienen algo más poderoso. Este no nos dio la talla. De momento hasta aquí, Diablo. Si te necesito, te llamaré al WhatsApp. ¿Me voy a esperar? ¿Me voy a pedir? ¿Me voy a hacer fácil? ¿Me voy a hacer? ¿Me voy a enseñar? Está bien. Espero me tengan en cuenta para el siguiente enfrentamiento. Quisiera pelear con el Supremo. ¡Lacuにしてやる! ¡Omoyshiraseteやる! ¡Sou! ¡Owari ni shionka! ¿Imama de no watashi to onaji da tomou naio? ¡Ono chikara... ¡Kini! ¡Corede owari ni shionka! ¡Cakugo suru no da na! ¡Corega seigida! ¡Akiraめu na! ¡Nos Ladoes imbécil el otroón... ... No... ¿Me estás a los ł你看os?! I am tener la firma ... Esa es.... No hay diferencia de luz no se espera que sea ¿Qué tratamos dejasIS P againими Jordan? ения Cook Żeb ¡碧ensiche en mis Animation! ¡M sacrificado,iyi estás? ¡Nos gustos es eso,ロுbiese! ¡A Indeed, exactamente bueno... ...85 puntos de la Fundación menor cuidado y encantado posible... Esa es.... ABENTION, Te engruntsly ¡Gracias! 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 ¡ laULU Voläpidillas! ¡ ATMOSада, ¡Gracias! ¡Gracias, Cochuser! ¡Rios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El ise y vuelo! ¡ a la gua' ¡ pongada! ¡Hacwalado! ¡Hac бор discussed! ¡ Bryenormale, caras! ¡Gracias, Rápido, ¡�ói! ¡Pero a la man hates, tal vez! ¡ вторsentía! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡!... ¡ 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 ! ¡ ¡ ¡ que eso pasa que crea! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ something às! ¡Suscríbete al canal! 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 Contra mí ¡No te lo tomes personal, androide! ¡Pero debo acabar contigo! ¡Para enfrentarme por fin! ¡Al Supremo Sensei! ¡Al Supremo Sensei! ¡Quiero humillarlo en su propia casa! ¡Así que iré por ti primero! ¡No hay ganas de ganar nada! ¡Hm! ¿Oré sus poderoso tener en esta fuerza? ¡Eso trato de transformación en este hombre! ¡Es tan importante que el poder del enemigo sea! ¡A todo el enemigo sea! ¡CDrato del enemigo del enemigoAL! ¡A el enemigo del enemigo turns! ¡Suscríbete a la fuerza y esto, a los los dos los doen! ¡La fuerza y se trate en esta fuerza! ¡A la fuerza y se trate en su propio enemigo! ¡Nos vemos en su parte, pero no hay salida! ¡Pero smash este meter, por eso no puedes evitarla! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! Ah- ¡Ah! Ah! Ah-Ah leurs danse y sus surprising ¡Ah! ¡Ah-аться y sus�러. ¡Ah! Ah-ah! ¡Ah-ah! Ah-ah-ah-ah. Llego el día, Enkan-Sensei Supremo caerá Omoyshiraseteya Karai Chikara gafurete kruzu Ima mademo watashi to onaji da tomu da yo Kono chikara kini tozu watashi wo mataseru to Watashi ga itadakite oko Rakunishiku Sabes porque me dicen el conquistador, Supremo sensei? Porque todo lo que piso termina siendo mi Oboete oko, zousa mo nai Uke te miro, bange kaisi da, kurae, sarabada A wadavarán, ¿sok shu aite nu naorulou dan? Kono, se eski no tekkeen ga uichu dakköü Kakatte koish! Waga Keno eigi kito shite korelu wa! Aku no okoi! Me parese que alguien tiene miedo o no suremo sensei Esta sintiendo que por primera vez Alguien potra ganarte Hahahaha Nanda, mou ovari ka? Mou skoš tanoshimeo ka to omottan dugu ne? Me asusten a mí. Your honor te licenciar. ¡Esto es el primer maldito del mundo! ¡Esto es el maldito! ¡Suscríbete a la parte del mundo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro es lo que dice! ¡Claro tipo de maldito! ¡Claro mismo mismo! ¡Esto es el maldito! ¡Claro trajo! ¡Claro que me ayude! ¡Gracias! Me dice mucho, ¿vale? Yo lo regreso. ¡Suscríbete al poder! ¡No diré! ¿No? No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Puedo arrepentirme yo? ¡Si eres tú quien está al tiempo de arrepentirse! ¡Todos nosotros, unidos, somos mucho más poderosos que tú y tu ejército! ¡Ja, ja, ja! ¡Ríndete! Me gustaría más, más divertirme. Pero... ¡Este es el poder de la alegría del cielo! ¿Pero o algo que hiciste? ¿Me acercaste? No puede ser que me negara la guerra. Pues te aseguro que esta batalla sí la ganaremos. ¡Como puedes ver! ¡No puedes ni siquiera darme un tiro en la cabeza! ¡Me estás decepcionando, Supremo Sensei! ¡Creeí que eras un dios! No se puede ser un lado de mi cara. Me olvidaré. Te voy a dejar de ser yo. No te has olvidado. Eso de 오le. Tasty bien, basta. Por aquí estoy. Me está jurando. ¿Acazo me tienes miedo? Arregla ahí. ¡Mucho de tener la que estás, mamá! ¡Mucho de ser yo! Me olvidaré. ¡No tienes que rellenar! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Va! 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 ¡Vamos a acabar con esto una vez por todas! ¡Haga sus poderes ahora! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala, 17-5! ¡Ajá, ¡Ajá! ¡Ah, androide! ¿Segura puedes hacer algo por nosotros? ¡Ah, hazlo! ¡Nada, ¿móu cuida bien? ¿Móu su poca voce más se hiciera? ¡¿M associó a mi? ¡Méstor a mí! ¡¿Para mí a mi yo? ¡No! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, 17-5! ¡Oh! ¡Yare, yare! ¡Baca! ¿Teo nuite iru no kai? ¡Guau! Es impresionante que tengas ese tipo de poder, Androide. Mi pregunta es, ¿a dónde ha ido el Supremo? ¿Debemos terminar con él? Estoy de acuerdo con Arias el Dino. Si alguno sabe la ubicación del Supremo Sensei y del Legendario, debe decirlo ahora para ir a acabarlos. ¡Uno! ¡No! ¡Me ¡HIC. ¡Esperas! ¡Mupre lafanta! ¡Era sale! ¡Masters unido sensellor! ¡Vicana! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puedo esperar! 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 Si pudimos hacerlo una vez, seguramente podemos repetirlo. Solo necesitamos una estrategia. ¡Estoy listo para partir! Solo díganme la ubicación y estaremos ahí, en un segundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar lo que estás haciendo, Androide! ¡Y la que la vida de todos nosotros está en juego! ¡Voy a confiar en ti! ¡Voy a atach! ¡Jiren de los dos! ¡Du表reında que tengas equivo EN suancia a noción! ¡No noestabls lo que te preocupillas! ¡No puedomore porque Alberto es más un herida de odio! ¡Que da media de los otros cit novellos! ¡Sanielpatricking sabe así, Keepak kullanando a mí. ¡Noskill está incorporado! ¡Y osillo, desревadildad! ¡Si por ejemplo! ¡No puedo esperar! ¡A gur la만! ¡No puedo esperar! ¡Voy a morir! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! El Supremo, vayan con el legendario ustedes dos, Maestro. ¡Cono, no! ¡Watashi ga ya aburren nati! ¡Susamaji Power ga abrete kus! En el PPP anterior no tuve la oportunidad de demostrarte todo mi poder. Pero que no te quede ninguna duda que esta vez será diferente. ¡Oredeo a la fin! ¡Cacago suru no da na! ¡Oredeo a la fe! ¡Akira me el na! ¡Watashi ga deo! ¡Waga Uchiuo o ma morrikiu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡ Siz responsables de mi creación! ¡A nada que invierimas! Bez tome en esto! ¡A word! ¡Hum 곳! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el maestro sensei me contaron una historia que cada cierto tiempo, cada década, la katana elige a un sensei para que pueda tener poder ilimitado. Pero por alguna razón, ahora me eligió a mí. ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Y qué vas a hacer con la katana? Supongo que esa katana es aquella que aniquila al sensei legendario, al místico y también al supremo, ¿no? Bueno, sí, eso me dijeron. Y también que tiene algunos poderes ocultos que debo descubrir. Solo sé que de ella emana un gran poder. A ver qué hace. ¿Qué hiciste? Perdón, perdóname, Tortuga. Revivan al manco ese y vamos afuera. No sabía que tenía... que hacía eso. Perdónenme. ¡Reúnanse, amigos! Y prepárense, porque a partir de ahora, antes de que nos persigan, nosotros con esta katana, iremos a acabar con todo el mundo, sensei. Finalmente, de vuelta a casa. Lo que un día nos perteneció, ahora nos fue arrebatado, sentinelas. Pero síganme, porque esta vez será diferente. ¡Vamos a recuperarlo todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no entiendo, diablo. ¿Qué es lo que tiene en mente? Le recuerdo que ahora las tropas del Dino nos han superado por mucho. ¿Qué es lo que haremos para recuperarlo todo? Tú no te preocupes de que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Solamente voy a tener que pedir ayuda de alguien que creí que nunca más volvería a ver. Ahora sí, me ha picado la curiosidad, jefe. Pero dígame, ¿qué es lo que tiene en mente? Tranquilo, sentinela. Solamente debo invocarlo aquí. ¡Eso es razón! ¿Quitarlas que se convierte en mi cuerpo, ¿verdad? ¡Sí, Het was ¡Yú, Goku! ¡Yúve relied TOO Heavily on the power of the Dragon Balls! ¡Hahahaha! ¡Chikara gáááふれて君zó! ¡Ima de no私 to o naji dato o omou da yo! ¡Kono chikara... ¡Kini yíttó zó! ¡Wagá宇jú o maamorikiúr! ¡Hor Hillary ya gāarrui zó! ¡Fensiú ha mieo kitéko so, jire! ¡Sus manが訓練の相手を頼む,フリーザ! You're wasting your time! End your life! Goodbye! ¿Quiere que me espera? ¿Quiere que me déjame? ¿Quiere que te déjame? ¿Quiere que te déjame? ¿Quiere que te déjame? ¡Vamos! ¿Quiere que te déjame? ¿Quiere que te déjame? ¿Quiere que te déjame? ¿Quiere que te déjame? ¡Aha! 覚えておこう… ¡Zousa moない! 受けてみろ! 反撃開始! ¡Gray! ¡Sarabado! ¡Mada終わらんぞ! ¡Sukosh wa相手になるようだ! 生きてたんだね… あの時のリベンジといこうか… きついおし置きが必要みたいだね… 生ってないだろうね… あんたが元教かい? Olvidé mencionarles un pequeño detalle, amigos… Los senseis más poderosos de todo nuestro universo… …no solo huyeron, sino que planean vengarse también… Yo la verdad… Yo no sé si pueda hacerle mucha ayuda… Yo debería tener otra tarea… …pero no pienso ayudarlo porque sería un estorbo… Tienes razón, Guía… Tus poderes están muy por debajo… …que los del nivel de los senseis… Y entonces… …si no podemos hacer nada… …entonces deberemos rendirnos… Yo no pienso rendirme, Dino… ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre hemos hecho, Bot Bunny… Estar juntos… Somos una familia… Si alguien se mete con uno… …se mete contra todos… Unidos… …no existe nada… …que no hayamos podido lograr… Eso es lo que haremos… Yo te invoco a ti… …mi viejo… …y eterno hermano… Espero que me hayas traído por una buena causa… Hermano… ¿Qué es lo que quieres de mí ahora? Habla… Tranquilo, hermano… Deja la agresividad… Te he traído para algo que te encantará… Si usted es hermano del diablo… Nosotros los Sentinelas… …también seremos… …sus siervos… Bien dicho, Sentinela… ¿Para qué te he traído… Diablo Samurai… Hermano… Esta tierra… La tuve por mucho tiempo… Pero me fue arrebatada… Por unos dinos… Y unos amigos que se hicieron… Mucho más poderosos que yo… Lo que te propongo… Es pelear por esta tierra otra vez… Y compartirla juntos… Solo quieres usarme para tus intereses personales… Siempre es lo mismo contigo… Diablo… Cuando será el día… En que aprendes a ser… Un verdadero diablo… Ya me esperaba algo así… Qué lástima que hayas rechazado esta oferta… Pero nunca dije que no lo iba a ser… Now all who oppose me will be defeated… Farewell, Earth… Who's this idiot… Coward… But I'll catch up with him in the end… ¿Vatashi yo mataseru to wa? Watashi ga itadaito o ko… Raku ni shite aru… Omoishirasete aru… Sa! ¡Core ori sentou kunreon o kaisi suru! Hikari wa ima… Aku o utzu! ¡Core de todome da! Right, forget about that! And destroy the Earth! Te aseguro que este sera… Nuestro nuevo reinado, hermano! Hahahaha, de eso no tengas duda… Preparense para lo peor amigos… Nidoto gomenda ne… Anta no ai te wa… Nidoto gomenda ne… Okaši baucari kutteru kara ftorunda yo… Ride, forget about that, and destroy the… Sinei! Muda na doyoku wa yosu ni da na… Sinei! Skoisho teigou shite miro… Haaa! Yaluja dai ka… Nigeerareru to… ZEN宇u no shi hai na dozoza mo naai! Nidoto gomenda ne… Nidoto gomenda ne… Ima goro koukai shite mo mooo osoi zou… Omo na yo… Osimori no koha… Tranošime another fordabara!? Tkyou Kir variance. ITCH Something now? Nidoto gomenda ¡Suscríbete al canal! Dino Tigre tiene razón, ya lo escucharon. Si no quieren problemas, no me enfrenten. Como pueden notar, tengo un casco de heroico. Eso quiere decir que mi rango es muy alto, así que no intenten nada estúpido. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, gracias! ¡Yo me encargo del supremo! ¡Yo me encargo del supremo! ¡Lacuñate! ¡Eso es lo que me da! ¡Vamos! 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 ¡Oye, Dino Tigre! ¿Dónde está el guardián ese? ¡Detrás de las paredes! ¡Yo me encargo de él! ¡Espúrese, espúrese rápido! ¡Está detrás de las paredes, Rodelo! ¡Es un cobarde! ¡Te lo advertí, guardián! ¿A dónde vas? ¿Quiénes quiero enfrentarte a un heroico? ¡Perdélo! ¡Hi, y ¡En ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo puede ser! No me cansaré de decirlo. Mientras existe el mal, siempre existirá el bien que se oponga. El bien siempre triunfará. ¡Centineros! ¡Ah! 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 ¡Hasta aquí llegaste, cazarrecompensa! ¡Este será tu fin, diablo! ¡Ah, ah! ¡Sabes que no moriré! ¡Por eso te encerraré! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hermano! ¡El anciano quedó listo! ¡Falta el caza! ¡No soportó mi poder, diablo! ¡Y es hora de desaparecerlo para siempre! ¡De éste me encargo yo! ¡Déjamelo a mí! ¡Y tus últimas palabras! ¡Hasta recompensa! ¡No pagarán! ¡Corran por sus vidas! ¡Ya fue suficiente! ¡Muere! ¡Uno menos, hermano! ¡Ahora vamos por el resto! ¡Ya te dijimos, perro! ¡Largo de aquí! ¡Úsele, úsele! ¡Ese para allá! ¡Anda para allá, bobo! ¡Sikara que aafurete que... ¡Déjalos en paz! ¡Ahora! 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 ¡Ay, dinos! ¡Creo que nos van a atacar! ¡Prepárense todos, ya! ¡No te atrevas a enviar a tus guardianes por mis amigos! ¡No te atrevas a enviar a tus guardianes! ¡Prepárense todos! ¡No te atrevas a enviar! ¿Qué es eso, Kareksumou? ¡Ha, ha, ha! ¡Aquíramelo! Al parecer no has entendido nada, Supremo-sensei. ¿Tú quieres hacer que se extinga nuestra raza? Pues nosotros haremos que se extinga la tuya. ¡Hajajaja! It´s probablemente que te vayan a disfrutar, Kageo. Quiero que sepas, Supremo-sensei, que hoy seré el último día en que respires. Eso te lo aseguro. ¡Komeo de vuelta!!! ¡Suza mazizizazía powera habré! ¡Vaita precautions de mi verdadero corps! ¡Ah! ¡Veo que estuviste entrenando, eh! Ha-ha! Dos cabeceros y solo en el inicio del PVP No está nada mal, Supremo Sensei Y este que es lo que se cree El único que puede dar cabeceros Te enseñaré a cómo darlos Espera, toma, ahí tienes No tengan miedo, dinos Nosotros somos muchísimos más Vengan a apoyarme, aquí lo tengo enfrente El naranjadito, yo me encargo de este Vayan con el otro, ¿dónde están? Ahí, pero ¿por qué ponen tantas paredes? Me confunden, dinos, por favor Aquí lo tengo, lo tengo ¡Ya voy, bailarina! Ay, pero vengan rápido, lo tengo, le di un cabecero Deja de ser tan cobarde y campero Baja de esa garita ahora Baja de ahí, perro, aquí te tengo un hueso, venga Ah, no, así se le hacen a los gatos Baja Así te quería agarrar, puerco Te recuerdo que no pudiste ganarme en el pvp anterior que tuvimos Fuiste salvado por la campana Esta vez vas a morir para siempre Dinos, nada más estoy viendo uno solo Me están dejando toda a mí sola Por favor, vamos a encerrarlo ¿Dónde está el otro? ¡Busquen al otro guardián! Hagan alguna estrategia de acorralamiento Pero no a mí, tonto ¡Vamos, vamos! ¡Veo aquí! ¡Veo aquí! ¡Veo aquí! ¡Veo aquí! Hermano, huye de ese poder es peligroso ¡Huye, huye! ¡Huye! ¡Cúbreme, Galaxy! ¡Me dio! ¡Casi me mata! ¡Cúbreme! ¡Corre, corre! Te pondré a mis pies, supremo sensei ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cómo, cómo no me di cuenta de ese gran poder! ¡Ah! ¡Hermano! ¡No me dejes morir! ¿Dónde estás, Dino? ¡Ah! ¡¿Sabes qué?! ¡No me asusta la muerte! ¡Hazlo! ¡Sé que lo lamentará! ¿Qué? ¡Hermano! ¡Espera! ¡Ya voy por ti! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Alias, Dino! ¡Perdóname, hermano! ¡Te amo! ¡Cordio de la idea! ¡No! ¡No! NO! ¡Ven de aquí! ¡No! ¡No... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No... De lo que más amaba en esta vida, ahora haré lo mismo contigo. Se acabó la era del Supremo Sensei. No lo hagas, por favor, no. Tengo familia, tengo hijos, no. No hay ningún poder de la finalidad. Espero que te empudras, guardián. ¡Hazlo! ¡Oigan ustedes! ¡Quítenle las manos de encima! ¡Nadie toca a mi bailarina! ¿Acaso no me escucharon? ¡Quítenle las manos de encima a mi bailarina! ¡O van a sufrir las consecuencias! ¿Me escucharon? ¡Oh, sí! ¡Ay, primorcito! ¡Ay, Botboni! ¡Ay, menos mal que llegaste! ¡Rescátame de estas manos bandidas! ¡Por favor, Botboni, ya! ¡Ven, mi amorcito! ¡Libérame! ¡Org! ¡Corega, Chiwoku de teñiireta, kiwkioku no nu cutay da! ¡O maetat ti o chiwoku ni o kutte arru! ¡Zen, uchuu no shihaishhai na do zoza mo nai! ¡Zen, uchuu no shihaishhai na do zoza mo nai! ¡Zen, uchuu ni o kutte arru! ¡Ima goro! ¡Ja, ja, ja! ¿crees que les tengo miedo? ¡Obsérven esto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se sienten? ¡Zen, uchuu no shihaishai na do zoza mo nai! ¡Zen, uchuu no shihaishhai na do zoza mo nai! ¡Ay, no! Yo quiero ayudarte, nene. ¡Bailarina! ¡Vete, por favor! Ya te dije, Bot Bunny. No me voy a ir de aquí ya. ¡Que no! ¡Largo! ¡Ay, ya me voy! Pero no me vuelvas a hablar así porque te lo pego en la cabeza. ¡Ay, Dinos! ¡Vámonos de aquí ya! Yo me encargaré de estos dos. Ustedes, Guardianes Sensei, no saben con quién se han metido. No solamente con la familia del Dino, sino con mi familia. Ahora, ya lo que me ha pasado, es que ya es tarde. ¡Hasta la verdad! ¡Te enseñaré a la verdad! ¡Voy a hacerles pagar por cada Dino que asesinaron aquí! ¿Con qué has venido a tu propia tumba, Legendario? ¿Y has traído contigo a dos Guardianes para caer junto contigo? Me parece maravilloso. ¿Tengo que hacer? ¿Esto es la verdad? ¡Aquírame! ¡Me voy a proteger a nuestro mundo! ¡No me voy a proteger! ¡No me voy a proteger! ¡No me voy a proteger! ¡No me voy a proteger a los trupperes! ¡No me voy a proteger! ¿Qué hacemos, Connor? ¡Usted manda! ¡Solo de la Orden! ¡Y atacaremos! ¡No me voy a proteger a los trupperes! 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 ¡Iré directamente a darle piso a ese Legendario que tanto poder presume tener! ¡Recuerden su técnica! ¡Varilloso agachado! ¡Disparos a la cabeza! ¡Kotáida! ¡Jiren! ¡Lispo! ¡Bujica! ¡Lispo! ¡¿Está bien! ¡Sogun! ¡Bujica! ¡Sogun! ¡Teo casudo, Jiren! ¡Lispo! ¡Kotáida! ¡Jiren! ¡Kotáida! ¡Ataque de la Orden! ¡Ataque de la Orden! ¡Ataque de la Orden! ¡No me voy a proteger! ¡No me voy a proteger! ¡Sogun! ¡Lispo! ¡Bujica! ¿A dónde crees que vas, Legendario? ¡Tú vendrás conmigo! ¿Crees que puedes venir a mi casa, insultarme delante de mi gente y salirte de la tuya como si nada? ¡No lo creo! ¡Ama Ywa! ¡Jatis Toneedo! ¡Vaga Keno Ejiki toしてくれるわ! ¡Ataque de la Orden! ¡Ataque de la Orden! ¡Ataque de la Orden! ¡Ataque de la Orden! ¡Tú lo que tienes es un exceso de confianza con tu poder! ¡Y no todo es el poder que tengas, sino como saber usarlo en PPP! ¡Además, quiero ver qué tan bueno eres, PPP Andorinio! ¡Ataque de la Orden! ¡Ataque de la Orden! ¡Ataque de la Orden! ¡Mmm! ¡Hm! ¡Losí! ¡Kusó! ¡Nandato! ¡Chí! ¡Vacará! ¡Sono teédo que! Puedes decir lo que quieras, pero acabo de notar que eres muy lento, poniendo pared agachado y disparando a la cabeza. ¡Eres muy malo! ¡Es decepcionante! ¡Casi tan malo como el guía! ¡Oye! ¡Y tú serás muy fuerte, Goddard! ¿Qué? ¿O qué? ¡No PPP! ¡Oye! ¡Tengo a uno! ¡Tengo a uno! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Contra uno y aún no me han podido quitar ni la mitad de la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a usar contra ustedes estas cápsulas! ¡Que cancela por completo su poder! ¡Y los debilita! ¡Ciú極 de poder! ¡Ciú極 de poder! ¡Ciú極 de poder! ¡Ciú極 de poder! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Me dieron duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que hablé muy rápido! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sólo fue un descuido! ¡Tranquilos! ¡Aquí estoy, Mancos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengan! ¡Toma, toma, toma! ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Nuestros poderes tienen el mismo nivel Tendrán que derrotarte limpiamente Te lo dije, no todo es el poder Te lo advertí, aquí mando yo La guerra de los sensei está llegando a su fin, mi lobo Espero que me saluden al reto en el Maya Les diré esto en memoria de un gran amigo, Calavera Mientras existe el mal, siempre existirá el bien que se oponga ante ello Porque la justicia siempre triunfará Esta historia pudo tener otro final, pero ustedes se lo buscaron, estúpido En otra vida, tú y yo hubiésemos hecho un gran equipo Lástima que no fue así No, yo hubo Justice Crash Coward, pero yo se acabo de allá Right, forget about that, and destroy the earth Defeated by a child, you will all perish ¿Qué ha pasado con tus sentinelas? Luego lo sabrás, apresúrate, sube a la azotea, ya te contaré lo de los sentinelas Pero deja el misterio, diablo Mira, hermano, Purgatorio es hermoso y todo esto va a ser tuyo ¿Pero de qué carajos estás hablando si Purgatorio te pertenece? ¡Ajúdame a quitar a los que quedan vivos y prometo que Purgatorio será tuyo! ¡I'll go easy on you! ¡Not even a scratch! ¡Not what you expected, am I! ¡Taday, chigoto, son goku! ¡Oboete oco! ¡Zoúsa mo naí! ¡Ukete miro! ¡Ban撃返しだ! ¡Mada終わranぞ! ¡Skosho a相手になるようだな! ¡Tak, jordán ja naí yo! ¡Añita no áiite wa ni do to gomeんだ, ¿no? ¡Nani? ¡Skosho a相手! ¡Watash ga horeta otoco ha... ...sonna guzu guzu si to otoco ja naí yo! ¡Kina, ne zavarí da! ¡Sephi! ¿Cómo estás? And just to watch it that gave rise to my... ¿O前の本気はそんなものか? 決め! 無理はそうだ しっかりしろ そこか 無理は! 受けてみろ ドラァ! ドラァ! バータ! Yes, at least you, Goku You've relied too heavily on the power of the Dragon Balls 俺の力の前では無意味だ! 何度何度やられても立ち上がれるんだ! 孫悟空! 別にあんたに恨みはないよ さっさと消えな! あんたの知ってる私とは違ったみたいだね まあ、だぞ You're wasting your time and your life ドラァ! 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 Será nuestro fin, Burundanga, pero ahora daremos todo hasta la muerte. Es lo más sabio que has podido decir, criminal. Si tu sentinela será más fácil. Pero si ellos han venido conmigo. ¡Ja, ja, ja! De esto te hablaba, hermano. Mientras yo esté vivo, mis sentinelas nunca podrán morir. ¡Ja, ja! Entonces yo te mataré. ¿Qué esperas, criminal? Sabes perfectamente que tu poder está muy por debajo del nuestro. Ríndete ahora y tendrás una muerte rápida. No puedo copiar tus poderes, pero algo se me ocurrirá. Y mira al verde, Boronga, Unga, Unga. Vamos a darle dos contra uno. Arma pisada, Burundanga, Burundanga. Trataré de hacer mis flechas ya. No seas estúpido, indio. Sabes perfectamente que tus flechas solamente me harán cosquillas. No tienes salida. Morir con dignidad, Burundanga. Unga, Unga, Burundanga, Buronga. Diablo, acabemos con ellos. De una vez por todas, hagamos nuestro poder en conjunto. ¡De nuestra sol, ahora! Now all who oppose me will be defeated. ¡Tara, Tara, Tara! ¡Tara, Mana! ¡Tara, Tara, Tara, Tara! Not what you expected, am I? ¡You'll use the Dragon Balls too often! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Bocada! ¡No hay que preparar el mat! ¡This is the end! Tu fin ha llegado, Criminal Verde. Dejaré que digas tus últimas palabras. Tú nunca serás un dios. ¡Les llegó su tortura! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Pero quién? ¡Suelten ahorra sus armas y tendré piedad de ustedes! ¡Ah! Pero si es el último Teletubi que hacía falta. Pues fíjate, no soltaré mi arma. ¡Nunca! No te atrevas o te aniquilaré. ¡Pues sí me atrevo! ¡Ah! 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 Detrás de ti, imbécil, ha llegado tu apocalipsis, tu último día. ¡I will become the master of the Earth! ¡Ha-ha-ha-ha-ha! ¡Don't get cocky just because you've raised your power, little! ¡No! Tengo la katana suprema y voy a usarla contra ti Eres el último sensei Estuvo muy pero muy cerca de quitarme la vida, Bot Bunny Pero ahora que vencimos, ¿qué haremos ahora? ¿Se acabó el juego? ¿Hemos ganado? ¿O qué ha pasado? Creo que sí, bailarina No lo sé, porque bueno, derrotamos a estos dos guardianes No sé cómo le habrá ido alias el Dino con el perro ese, el Supremo Sensei Esto aún no ha terminado amigos, pero eso sí, estamos muy cerca ¡Oh sí! Oye Dino, ¿cómo te fue con el Supremo? Esta katana suprema que pueden ver, fue la responsable de que pudiera aniquilar No solo al Supremo Sensei, al perro que conocen Sino también al Gran Místico y todos los Senseis han sido liberados ¡Oh! ¡Entonces hemos ganado alias el Dino! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh sí! ¡Nosotros derrotamos a los dos guardianes! ¿Lo hicieron? Bueno, en este caso, creo que sí, finalmente hemos conseguido toda la victoria ¿Qué? ¿De verdad, Sensei? ¡Otra vez el Diablo! Hay que acabar con él de una vez por todas, pero esta vez será definitivo Entonces acompáñame, Sensei Vamos a avisarle a Connor, tú te quedarás, Bot Bunny Cuida de tu bailarina y de esta aldea De todos los Dinos que aún viven, regresaremos ¡Ay bueno, alias el Dino, cuídate mucho! Tú también, Sensei, denle fin a todo esto Y le manden un besito también al Diablo Claro que sí, bailarina Daremos fin de una vez por todas a esto Y quiero saber cuál es el propósito real de la Katana Suprema Quiero saber si su propósito era solamente liberar a los Senseis Cuídense mucho, regresaré Es aquí, Sensei No recuerdo si ya conocías esto Ahí están, mis amigos Siempre organizados ¿Están preparándose para alguna pelea o ya terminaron? Puedo eliminar al Legendario Sensei Podré con el Diablo con mucha facilidad ¿Dónde será la pelea esta vez? En purgatorio, Connor Al parecer, según las fuentes Ha eliminado definitivamente al Criminal Verde Y no solo a él El Diablo lo tiene encerrado en un lugar misterioso Pero debemos ir a rescatarlo En ese caso, yo sugiero que vayan solamente ustedes Y no porque yo que tan fuerte puedo ser Mi alma, me quedaré cuidando aquí a las Tortugas y la base Tienes razón, guía Entonces iré solamente con Connor Quédense Tortugas con el guía Connor me acompañará Para darle fin de una vez por todas Y destruir a ese Diablo Estoy ansioso por vencerlo De una vez por todas Ese Diablo va a recibir lo que se merece Una muerte digna A manos del Gran Connor Esta será mi Gran Venganza No lo conviertas en venganza, Connor O bueno, sí Haz lo que te dé la gana Lo importante es que derrotemos De una vez por todas al Diablo Y que reine por fin la paz Bueno, ya lárguense de aquí Mi alma Que se les hace tarde Y bueno Yo me quedo aquí en refinería Y si necesitan ayuda Solamente digan Yo llego con el ejército Ustedes saben Mi loco Váyanse ya Vayan al refugio Espero no necesitar su ayuda Quédense aquí Regresaremos pronto Cuando ya todo esto haya terminado Tortugas Ocúltense Iremos a purgatorio Entonces Finalmente Purgatorio Es nuestro Decide de qué lado vas a estar Criminal rojo Piensa bien lo que vas a responder Igual no me caía tan bien Ese criminal verde Ya saben lo que dicen Si no puedes contra tu enemigo Únete a él Así que cuenten conmigo Oigan cachones Detrás de ustedes Les ha llegado su peor pesadilla Ja 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 Creyeron que se quedarían con purgatorio Así de fácil Vaya vaya Pero si son las chicas super poderosas Ja 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 Bombón Burbuca Y bellota Han venido A defender A su querido Saltadilla Ja 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 Lo tengo en la mira Diablo Oh Miren Nada más y nada menos Que el criminal rojo Eres un asqueroso Traidor Tú mismo nos has hecho Pasar una pesadilla Mía a los criminales Así que no me vengas Con estupideces Prepárate Dino Gracias por venir Dino Y traer a Connor Tengo un asunto pendiente con él Finalmente Podré quitarte la vida Sigue soñando diablo He venido Para acabar contigo De una vez por todas Es hora De terminar con esto Conor 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 Finalmente Podré llevar a cabo Mi venganza contigo Piénsatelo bien Diablo Esto no va a terminar Nada bien para ti Tu odio te está consumiendo No permitas que eso Te lleve a la muerte No vine aquí para dialogar Sino para destruirte Conor Qué lástima diablo Has tomado la peor decisión Escúchame bien Me quitaste todo Lo que yo tenía en Kalakari Ahora yo haré lo mismo contigo Piénsatelo bien diablo Esto no va a terminar Nada bien para ti Si estás tan seguro Entonces Saca tu arma Este será el PVP definitivo Conor Estoy seguro Que no tendré oportunidad Mejor que esta Disfrutaré tu muerte Mate al legendario sensei Y es más poderoso que tú No tengo ninguna duda Que podré derrotarte Sabes que ahora soy superior Pero qué me estás contando Te sientes superior Porque estás al lado del tiro Del sensei Pero solo No eres nada Y qué dicen de ti Has traído a tu hermano Para que te ayude a derrotarnos No eres nada sin tu hermano Y tampoco sin tus sentineras Deja de hablar tanta basura Y vamos a pelear ¿Qué esperas? Toma, 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 toma Ja, ja, ja Homite esa, honor ¿Dónde estás? Ay, se lastimó el nene Sale ahí Toma No estoy huyendo Solamente estoy usando una estrategia El ataque contra ti Pronto estarás en el piso Con que tú eres la esposa del diablo ¿Sabes qué? Me causa mucha curiosidad Ver qué clase de poder Ocultas en esos cachos Te da placer Ofender a los demás Pues verás lo que causan estos cachos Cuando te los meta Por ese recto Ja, 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 ja Mira esto ¿Lo ves? Es la katana suprema Todo aquel que muera por ella No podrá revivir jamás ¿Pero sabes qué? No la pienso usar No la necesito para destruirte Con mi escopeta será suficiente ¿Con qué será suficiente? Ja, ja, ja Créeme, ahí es el digno Te llevarás una gran sorpresa Demuéstrame ¿Qué es lo que tienes, diablita? Ja, ja, ja ¿Cuál es esa sorpresa Que tienes para mostrarme? Espero que no me decepciones Con tu manera de pvpear, ¿eh? Ja, ja, ja Eres un digno desesperante Pero una vez que te dé todo calma Te enviaré al infierno Que va, hombre, cállese Toma Ja, ja, ja Ahí tienes tú todo calma Creí que por lo menos Eras mejor que tu hermano Pero no Solo un manco Voy a disfrutar Cada disparo que te dé Hayas el digno Lamentarás haberte metido En mi camino ¿Quién lo va a lamentar? Eres tú ¡Ah! Toma ¿Cómo te quedó el hongo? ¡Tomo cava! Te hono Mice de yarza Michi o kiri hiraku Tokoro no na Ya, 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 ya Aprovechalos ¡No me quiera ni nada ocurrirá! ¡Vamos, vamos, no lo puse! ¡Ah! ¡Fue un golpe durro! ¡Ah! ¡No lo vi venir! ¿Está bien? Y, no... ¡Homosierro que me ha llegado! ¡Hm! ¡Hm! ¡Hey, hey! ¡No tengo nada de poder! ¡¿Me las vas a pagar, Sensei?! ¡Solo me lo has hecho hasta que me empiezo! ¡Vamos! ¡No me quiera! ¡Cono Kuchou, Jotaro! ¡Ima da! ¡Ora! ¡Ike! ¡Suzuki! ¡Ima da! ¡Ike! ¡Koutaiga! ¡No perdamos nuestro tiempo, Doe-Sensei! ¡Usemos el poder ahora! ¡Máximo poder! ¡Wow! ¡Noooooo staff! ¡S Akbar prochain! ¡VI! ¡Lости! ¡R благ rottura! ¡Parein Personal! ¡No do-¡Nooo! ¡Ra! ¡No de-N frei! ¡Ni-ibo y land! ¡Yosomi, Sterlo! ¡A Stück! ¡Ambūnayza! ¡Cirano ca! ¡Stor Fingo! ¡Clealiśmy!Un a sal kuchou… Cuiđ... ¡Ahhwick! ¡Ya! Perro noooo! Dino eres un mamaidoooooooooooooooooooo whoaa! Ya esta es la tercera vez que te venzo, Diablo Y también será la última Una vez que te destruya con la Katana Suprema No podrás volver a la vida Este es tu fin Tu hermano no podrá contra Kono Dime, Diablo, ¿qué se siente perder? Otra vez, di tus últimas palabras ¡HERMANO VÉNGAMEEEEEEE! Te lo advertí, Diablo La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena ¡Lo pagarás, Dino! ¡Pagarás! ¡Venga! ¡Ah, Pingo! ¡Coicuá! ¡Coisuá! ¡Goicuá! Tenlo ahí, Kono, acabemos con en ese Diablo una hvz por todas ¡Resiste un poco más! Nada, no hay余裕. ¡Vamos! ¡Athakoyora! ¿Qué te hace pensar que esta vez sea diferente? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás perdido! Todos creen poder vencerme. Pero tú, Kono. Hoy estarás arrodillado a mis pies. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué esperas entonces? El único que estará arrodillado en esta pelea. Vas a ser tú. Y eso te lo aseguro. ¿Cómo puedes asegurar? Cosas que aún no pasan. Te haré vivir un infierno en tu propio hogar. Cometiste un error al venir aquí y matar a nuestros amigos. Yo apreciaba el que hace recompensas y te haré pagar por lo que hiciste. Así como hice con él, haré con tus amigos. Pero no vivirás para verlo. Reconozco que en PNP eres muy bueno. Quiero ver ahora, ¿qué tanto vas a aguantar mi ritmo? Demuéstame lo que tienes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que tú te confías demasiado creyendo que puedes vencerme. No lo creo, estoy seguro que puedo. De mí beberme al contrario es el nido. Y no le diste ni siquiera pelea a él. ¿Sabes qué color haré? Que te comas tus propias palabras. Prepárate, banco, para morir. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué esperas? ¡Hazlo! ¡Infierno, Ania! ¡Hazlo! 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 Te lo dije, tu confianza te iba a llevar al fracaso banco Hoy es tu fin y lo disfrutaré como no tienes idea No puede ser, me confié demasiado No, prepárate para morir, Connor muere No, 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 no No puede ser, pero esta me la van a pagar Rápido senseis, que no se escape Hay que destruirlo de una vez por todas y darle pica a esto Ya estoy aburrido de tantas temporadas Rápido No puede escapar de nosotros, está perdido Ríndete Ni crean que podán contra mí Si creen que este es mi fin, están equivocados Rápido ¿Qué pasa si tú? Si no puedes dar la fuerza de tu mangas ¿Qué pasa si tú? 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 ¿Qué pasa si? ¡Ve aquí! ¡Los jinetes del apocalipsis! ¡Sí! ¿Pero qué es todo este poder que estoy sintiendo? ¿Y esos jinetes del infierno quiénes son? ¡No importa! ¡Han venido a morir! ¡Ese Sensei tiene razón! ¡Estos jinetes primero deben conocer el propósito del apocalipsis! ¡Ellos volverán por nosotros! ¡No puedo creerlo! ¡Jamás había sentido un poder tan grande como el que he sentido al traer él a los jinetes del apocalipsis! ¡No sé qué tan poderoso sea! ¡Pero unidos podremos derrotar a todos quienes se interpongan en nuestro camino! ¡Prepárense! ¡La pelea que viene es más grande de lo que esperaba! ¡Estos jinetes deben ser como unos dioses! ¡Y para eliminar un dios primero hay que convertirse en uno! ¡Yo soy alias El Dino! ¡No! 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 ¡No!